Este va para el caminante Soy un pobre caminante Sin rumbo y sin dirección No sé ni de dónde vengo Ni sé dónde ahorita estoy Vago solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy No sé ni de dónde vengo Ni supe cómo me crié Dicen que era muy pequeño Cuando huérfano quedé Jamás conocí a mi madre Mi padre no sé quién fue No sé ni de dónde vengo No sé ni de dónde vengo Mi padre que fue un bandido En la cárcel se murió Mi madre una bella joven Que muriera no sé yo Que pocos vienen al mundo Desgraciados como yo Cuando yo tenía 20 años Yo quise formar mi hogar Pero al estar con mi novia Tincados frente al altar Por no ser hijos de nadie No nos pudieron casar Ya se va este caminante Ya se va este caminante Sin rumbo y sin dirección No sé ni de dónde vengo Ni sé dónde ahorita estoy Vago solito en el mundo ¡Ay qué desgraciado estás!